¡Gracias! 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 Yo creo que sí, bueno, ya tuvimos unos efectos, pero ustedes comprenden que cuando un programa tiene tanto que hacer, ¿no? Sí, entonces se atrasa lo demás para iniciar el trabajo de la tarde, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a continuar con estas sesiones. Muy buenas tardes, es un gusto estar por acá, estar compartiendo un ratito de las experiencias que hemos generado. Hola, yo trabajo con la Escuela de Ingeniería Fuerza, los dos tengo en cuenta de Costa Rica, y lo que les vengo a presentar es más que no, un poco los resultados que hemos tenido con algunos de los tipos de investigación. ¡Ay! ¡Ay, perdón! Sí, no sé si gusta tal vez sentarse un poco más al centro para que vean bien. Los invito, tal vez por el ángulo, pueda que no sea bien, para que puedan ver. Ok, vamos a hacer una breve revisión de algunos conceptos que son básicos, pero que consideren que son importantes para traerlos, para llegar hasta nuestro tema de fondo, que es la conservación de especies forestales. Inicialmente, ¿qué es lo que entendemos por conservar? ¿Alguno se anima a decirme qué es lo que se entiende? Bueno, en términos generales, lo que se dice que es el mantenimiento y el cuidado de un bien, de un recurso, de una cosa, podemos llegarlo, si queremos hacerlo así tan genéricamente, el cual queremos conservar sus características. Para términos de esta charla, nos vamos a concentrar en lo que es la conservación de la biodiversidad. Ahora viene otra pregunta, y espero que sí me ayude en esta. ¿Qué es biodiversidad? ¿Qué se considera como biodiversidad? Ajá, sí, ¿qué más? Sí, 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 caemos dentro del mismo término, pero sí, sí. Sí, ¿verdad? Diferencia de especies. Lo que realmente diferencia acá es que se hace una referencia por unidad de área, y eso es lo que nos permite comparar y decir, por ejemplo, bueno, los bosques de la península diosa en términos de árboles son más diversos que los de Guanacaste. Y es porque no hacemos una referencia a un área, sean hectáreas o sean kilómetros cuadrados. Entonces, generalmente cuando hablamos de diversidad, hablamos de especies por unidad de área. Entonces, acá pues tenemos una diversidad muy alta, porque estaban todas concentradas dentro del arca, ¿verdad? Y también en términos de diversidad, era muy diverso, y en algunos, para eso hay ciertas fórmulas e índices que se usan para estimarla. Diría que es una universidad 1, o del 100%, ¿verdad? Que sería, ¿por qué? Porque estaban también repartidas equitativamente, una pareja de cada especie. Eso es importante. Ahora, cuando conversamos de diversidad, podemos verla desde tres puntos de vista. Una diversidad de ecosistemas, la cual podemos contemplar, o tener bosques secos, bosques húmedos, nubosos, pastizales, manglares, estuarios, etc. Acá se puede ver algunos de los ejemplos, bueno, queda un poco oscuro. Aquí hay una parte de bosque, queda una parte del río, si es una entrada al mar, tenemos un estuario por acá, y una parte que es de hierbas, básicamente. También podemos tener lo que es la diversidad de especies, que es lo que hemos venido acá, o definimos anteriormente. Y las especies vistas, como la cantidad que se puede encontrar en un sitio. Entonces, básicamente, lo que más podemos ver, especies de flora, de fauna, pero también hay otros grupos taxonómicos que podemos ver acá, líquenes, hongos, insectos, bacterias, que también son válidos. Un tercer grupo de diversidad, y quizás es una que tiene mucha importancia, y también es parte del trasfondo de esta charla, es la diversidad genética. Porque no es lo mismo que tengamos una especie que tiene unos pocos individuos, o una que tiene muchos individuos. Eso nos va a permitir que haya lo que se conoce como un flujo genético, que haya un buen reservorio genético para asegurar la conservación y la preservación de esa especie. Ahora, se dice que Costa Rica es un país altamente diverso. Y eso lo decimos porque tenemos muchas especies, y hacemos una comparación, como ya vimos, en términos de área. Entonces, vimos que el área, en estos términos, es muy importante. Por eso es que se dice que Costa Rica es muy diverso, y solamente tiene el 0.03% del territorio mundial. Dentro del cual, se tiene cerca del 4% de la diversidad. Y se estima que hay más o menos unas 500.000 especies acá en el país. Y eso incluye todos los grupos taxonómicos. Ahora bien, ¿cuáles fueron los factores que hizo que nuestro país sea tan diverso? Más o menos hace unos 5 o 10 millones de años, el mapa era algo así. Y aquí vemos que el mar Caribe estaba conectado con el Ciudad Pacífico, donde hoy actualmente está Panamá y parte de Costa Rica. Curiosamente, nada más podemos ver algunos puntos amarillos por acá, que fueron las primeras tierras que emergieron, y casualmente aquí en Guanacaste y en el sector de la península de Santa Elena, que es una de las tierras más viejas que tenemos en el país. Posteriormente a este periodo, por procesos de vulcanismo y tectonismo, se formó lo que hoy conocemos, y este es el mapa actual. En el mapa anterior, lo que conocemos hoy como Suramérica y Norteamérica estaban separados, y desarrollaron sus especies, evolucionaron independientemente. Cuando se formó Costa Rica y la parte de Panamá también, se formó un puente, y ese puente lo que vino a permitir es que las especies empezaran a subir y empezaran a bajar. Entonces, lo que sucedió es que hubo una concentración de especies aquí, entonces tenemos, hay especies para Costa Rica, cuya distribución, especies del sur, cuya distribución más al norte es en Costa Rica, y viceversa. Adicionalmente, bueno, quizás un caso típico para las personas que son de por acá, de la región, ¿cuántos son de aquí, del Guanacaste? Ninguno, ninguna tampoco. Ok, esta foto acá es una especie que se le llama roble, o encino también, que es de las partes altas, su nombre científico es Cuercus oleoides. Esta es una especie que nos llegó desde la parte norte, curiosamente este género, que es el género Cuercus, se encuentra en las partes altas, en las partes de cordillera, pero esta especie se adaptó a las tierras bajas de Guanacaste, entonces estos árboles los podemos ver aquí en la parte baja, y es un ejemplo interesante de las especies que llegaron y que se lograron adaptar en la parte baja de Guanacaste. Ok, adicionalmente, de este puente, Costa Rica también tuvo o tiene otros factores que lo han favorecido, el hecho de tener dos costas, la topografía, que le ha permitido también crear y tener muchos microclimas, eso ha permitido que evolucionen especies y que sean especies nuevas, y que se adapten a nuevas especies de las que han llegado a diferentes partes. Ok, ya vimos lo que es en términos de conservación, y esto vamos a ir viendo para llegar a la parte final. Ok, pero conservamos por conservar, nada más por decir que tenemos un parque o una reserva donde se protegen esas especies. Creo que en parte sí, porque es importante, pero mucho de la idea de la conservación es también proteger para ir conociendo qué es lo que tenemos en un futuro. Entonces, hay ciertos ejemplos en este caso, por ejemplo, y el siguiente paso es exactamente eso, conocer qué es lo que se tiene. Un ejemplo es, por ejemplo, que no es una especie de acá del país, pero es el Salix Alba o el Saucoblanco. Del Saucoblanco hay reportes que se utilizó desde antes del siglo V a.C. y se utilizaba porque tenía propiedades que ayudaban a la gente a que se alivieran sus dolores. Claro, tiene propiedades antiinflamatorias, hoy en día ya lo sabemos. De aquí, en 1829, se obtuvo la Salixina, de la cual se logró estudiar y conocer y desarrollar exactamente lo que hoy conocemos como la Aspirina, que en nuestros días se ha visto que es más útil para tratar otras enfermedades que como un antiinflamatorio. Entonces, caemos en este círculo, que siempre es importante conservar, conocer y utilizar. ¿Por qué? Porque el proceso de ir conociendo lo que vamos conservando es paulotinos, y hace poco a poco, máxime, en un país como Costa Rica, que tiene tantas especies. Ok. Ahora, en términos de conservación, en el aspecto político, el país se encuentra dividido en 11 áreas de conservación. Diez de las cuales se encuentran en el continente, y una que es el área de conservación marina, y la del coco. Estas son las divisiones, cada área tiene su administración, y dentro de cada una hay diferentes áreas silvestres protegidas. Estas áreas, más o menos, se tiene un 25% del territorio nacional que está bajo alguna categoría de protección. Llámese parque, reserva, biológica, refugio de vidas silvestre. ¿Sí? Ok. Para nuestros efectos, que estamos acá en Guanacaste, y veo que muchos vienen a conocer por acá, entonces vamos a ubicarnos dentro de lo que es el área de conservación Guanacaste. El área de conservación Guanacaste incluye el Parque Nacional, principalmente las áreas más grandes, el Parque Nacional Santa Rosa, el Parque Nacional Guanacaste, el volcán Rincón de la Vieja, y la estación forestal Horizontes. En términos de área de conservación, creo que uno de los grandes aportes es que ha logrado recuperar muchos suelos, que en un pasado fueron fincas, que de alguna forma fueron decayendo dentro de su productividad, y han logrado lograr lo que llamamos una conectividad entre diferentes áreas, lo cual eso es muy importante en términos de conservación, porque permite el flujo o el paso de las especies, todas en general, eso es muy importante. Dentro de la CEG, y ya más puntualmente, está la estación forestal Horizontes, que nació por allá a finales de los 80, esa estación nació con varios objetivos, ver la parte de restauración y recuperación de bosques fue una de ellas, en ese sentido, ella ha logrado la recuperación de áreas, áreas que antes fueron fincas, que se están incorporando a la parte de conservación, ha realizado importantes ensayos, en lo que es la recuperación de especies nativas, entre ellas Cenízoro, Guanacaste y el Guayacán Real, seguidamente ha trabajado con un programa de reproducción, tiene su vivero, donde produce las especies forestales, especies forestales de interés, también tiene un programa de fenología y de monitoreo de árboles semilleros, de los cuales abastece el vivero forestal, ha trabajado en la parte de restauración de los bosques, ha generado conectividad entre las diferentes áreas y con las otras áreas protegidas que hay, y ha permitido establecer un flujo genético, y más recientemente, y es lo que nos trae por acá, es el monitoreo de las especies forestales. El año pasado, la Escuela de Ingeniería Forestal, con el apoyo de un estudiante, de su trabajo final de graduación, se estableció, dentro de la estación Horizontes, 10 parcelas permanentes de monitoreo, de monitoreo, en 5 diferentes sitios. Estos sitios se caracterizan porque, como les dije anteriormente, estos fueron fincas ganaderas, en un principio, las cuales se han recuperado a lo largo del tiempo, y dentro de los cuales, estos sitios tienen diferentes edades, y diferentes tipos de vegetación, que es muy importante. Entonces, en campo, lo que se hace es establecer, una parcela, aquí yo creo que voy a ocupar la ayuda de la imaginación, por la luz, lo que se hace es establecer en campo, un área, en nuestro caso estamos usando, parcelas de 60 por 60 metros, las cuales son subdivididas, en parcelas de 20 por 20 metros. Cada una de esas parcelas, debe de ser delimitada, por lo cual se usan tubos, ven acá, un tubo de PVC, para indicar cada vértice, y luego, cada árbol es medido y es marcado, y se le marca con pintura el punto donde se mide, porque sistemáticamente se quiere seguir midiendo en ese punto, y la idea es no cometer errores. Ahora, esto es un proceso que se lleva a cabo cada año, cada dos años, tres, según los intereses y los crecimientos que tenga el bosque. A partir de acá, podemos saber, la diversidad que hay, porque tenemos un área, entonces podemos sacar especies, cantidad de especies por área, y ciertos índices. Podemos conocer, las especies que llegan, o que ingresan, como especies nuevas, y cuáles especies pueden estar muriendo, en un proceso de cambio. También podemos saber, qué tan rápido, o qué tan lento crecen estos, esos bosques. Ahora bien, en términos de los resultados, que se obtuvo en este monitoreo, tenemos, bueno, primero que dentro de la estación forestal Horizontes, hay diferentes, es un mosaico de bosques, los cuales están en diferentes estados de sucesión. En el muestreo, se encontraron 97 especies, especies de árboles, y de arbustos, fue lo que se encontraron acá. De esas especies, 34, a 34 a ellas, se les reporta algún uso maderable, o sea, que se han utilizado dentro de la industria de la madera, quizás como, como las especies sobre las cuales, se podría estar viendo una mayor presión, por su uso. Adicionalmente, tres de estas especies, son consideradas en peligro de extinción, que son, el laurel negro, o el corregeras cantus, el cocobolo, y el cristóbal. Este es un ejemplo, de la madera, de cocobolo, que principalmente se ha utilizado mucho, por su color, y por su belleza, en la parte que es de artesanías. También se, se encontraron que hay seis especies, cuya madera es muy apreciada, de las cuales podemos citar, o se citan, que son, el ronron, el cedro, el aurel, el guanacaste, el guapinol, el cenícero, y el tempisque. Son especies, sobre las cuales, o las cuales se han utilizado, a través del tiempo, muchos en la parte de construcción, algunos también en la parte, de muebles y de artesanías. Y, se encontró, que esto es un dato muy importante, que es esta especie, la cual tal vez la han escuchado, que es la melina. La melina es una especie, que se introdujo, acá al país, y que se ha plantado. Curiosamente, es una especie, que al menos acá, ya se ha visto, que los venados, comen los frutos, y la teoría, es que los venados, en este caso, están ayudando, a dispersar la semilla, porque se encontró melina, en parcelas, y no hay, no hay plantaciones cercas, la plantación más cerca, está como a dos kilómetros, y algunos árboles. Entonces, la teoría lo que dice, es que se está empezando, a naturalizar. Ahora, nosotros nos preguntamos, bueno, pero tenemos muchas especies, ¿y cómo podemos llegar, a valorarlas? Generalmente, uno piensa, en su valor económico, que es más que nada, en la parte funforestal. Y pues es cierto, tiene un valor económico, solamente que sea, sobre un grupo selecto, de especies, no es sobre todas las especies, sobre todas las que, tradicionalmente, más se han usado. Estas, lógicamente, constituyen, una fuente directa, de ingresos, para el dueño, pero también, constituyen, una fuente, de ingresos, a nivel, a nivel, de la cadena, de valor, agregado, porque no solamente, hay ingresos, para las personas, que trabajan directamente, en la parte, del aprovechamiento, y la cosecha, sino también, los que trabajan, en la parte, de la industrialización, y finalmente, en los que dan, pues un mayor valor, agregado, y llegan a formar, o hacer, muebles, en este caso, o algún otro tipo, de productos, puertas, por ejemplo, y dentro de todo, este proceso, hay un flujo, y hay una generación, de fuentes, de empleo, lógicamente, hay un aporte, a la economía, de la región, y a partir de ellas mismas, se pueden, obtener, algunos otros productos, o subproductos, como la leña, y algunas especies, de uso forestal, de las cuales, se hace una comercialización, de la semilla, también, ellas mismas, representan, por su uso, y por su valor comercial, una fuente de depresión, hacia la conservación, pero más allá, debemos de ver, qué otros nuevos usos tienen, porque solamente, nos estamos quedando, en la parte forestal, tenemos que, eso es parte del conocer, estas especies, y qué nuevos valores, podemos darle, no solamente, más allá, del uso tradicional, que hemos tenido. Pero, quizás lo que más, una de las grandes cosas, que aquí importa, aquí es, cuál es el valor ecológico, que le podemos encontrar, a las especies, y a la conservación, de las mismas, y la conservación, de las áreas. Primero que nada, incluye, aquí hay que ver, que incluye, a todas las especies, aquí ya no hay, un grupo selecto, de un alto valor, comercial, no, sino que son todas, ¿por qué? Porque todas, tienen un valor, y una función, dentro de los ecosistemas, independientemente, si son árboles, arbustos, si son hierbas, igual las especies, de fauna, que vamos a encontrar, y otros grupos taxonómicos. Ellas brindan, una recuperación, una restauración, y una mejora, a las áreas, desde su principio, desde que empiezan, a establecerse, porque mejoran, la calidad, de los sitios. También, aportan alimento, y refugio, a la fauna, que eso es, que eso es muy importante, y esta misma fauna, es un beneficio, en términos de las especies forestales, no solamente, porque se cargan, se encargan, de la dispersión, de las semillas, sino también, de la polinización, de los árboles, que eso es algo, que es muy importante. hay una recuperación, del suelo, una vez que se empieza, a establecer una cobertura, el impacto de la lluvia, se llega a reducir, el impacto que el viento, también se va a reducir, entonces, reduce la erosión hídrica, y la reducción, de la erosión ebólica, hay un factor, de reducción de temperatura, una vez que se establece, una cobertura vegetal, si no, creo que es, que es muy típico, que uno busca las sombras, verdad, anda buscando, para aliviar, y el efecto bosque, por ejemplo, si pasamos de aquí, y si entramos, a esa parte de bosque, uno siente, ese cambio térmico, y es, es por la regulación, de la temperatura, que él ofrece, hay también, una reducción, en lo que es, la fuerza, de los vientos, de hecho, lo que son los bosques, son muy importantes, en las partes, cercanas a la costa, porque, protege mucho, contra el impacto, de los vientos, mejoran la calidad, y la captura, del agua, que es, un recurso, el cual cada día, se vuelve, no solamente más escaso, sino que es, más valioso, y se ve de cuidar, aún más, hay, como bosque, les decía anteriormente, que ellos ofrecen, una conectividad, y esa conectividad, es muy importante, para que se dé el flujo, de las especies, el intercambio genético, que se deben de dar, entre las diferentes, poblaciones que hay, solamente, por mencionarles, un ejemplo de eso, y de la importancia, que tienen, por ejemplo, son los monos, tití, o los monos ardilla, que están en el Parque Nacional, Manuel Antonio, que es una población, que se encuentra, aislada, de las demás, poblaciones, que están hacia el sur, porque casi que hay un anillo, alrededor del, alrededor del, del parque. Como bosque, hay una recuperación, del paisaje, no es, lo mismo ver un paisaje, que ya hemos, fragmentado, que es ver, diferentes, bloques de bosque, combinados con, bloques urbanos, combinados con bloques, degradados, con bosques de, con bloques, de cultivo, sino que ofrece, una conectividad total, ahí el paisaje, y hay una recuperación, en general, de todos los servicios, ecosistémicos. Y cuando hablamos de servicios, ecosistémicos, es un mejoramiento, en la calidad del aire, en la reutilización, de la temperatura, en la calidad del agua, en la protección, de las especies, y el aseguramiento, de su, de su continuidad, en el tiempo. Pero bueno, la gran pregunta aquí es, ¿cómo nos afecta, o cómo nos puede llegar, a afectar directamente, el conservar, o no conservar? Podemos decir, bueno, ¿es realmente una necesidad, o es una de las, de las, de las modas más? Para mí no es una moda, es realmente una necesidad, una necesidad de cambio, cultural, que tenemos que tener, en nuestras vidas, y nuestras sociedades. Que al final de cuentas, nos va a repercutir, en lo que conocemos, como calidad de vida. Ese es, ese es el, el fin, de la conservación. Porque nos va a dar, una calidad de vida, no solamente ofreciéndose sitios, que van a ser sitios, para relajación, esparcimiento, para tener vida, al aire libre, sitios para contemplar, dentro de su paisaje, sitios para poder, practicar deporte, al aire libre, en áreas naturales, no es lo mismo, salir a correr, sobre la carretera, que salir a poder correr, en un parque, donde sabe, que está seguro, que el aire, es mucho más puro. La calidad del aire, que tenemos, no es la misma calidad de aire, que tenemos aquí, al que tenemos, en nuestras ciudades, definitivamente, es muy, pero muy diferente. la calidad del agua, para consumo, para uso, para utilización, en la agricultura misma, inclusive la producción misma, se va a ver, mejorada, si no tenemos campos, de cultivo continuo, sino que hay, si hay barreras, pues evitará, de cierto modo, que plagas y enfermedades, pasen. Y al final de cuentas, todo esto, lo vamos a traducir, como les dije, una mejor calidad, de vida, y quizás, en lo que todos, pues esperamos, en algún momento, de nuestras vidas, llegar a la etapa final, muy alegres, felices, y con una buena salud, y gozando, de todo lo que hemos tenido, y hemos vivido. Quisiera, agradecerles, a ustedes, por estar presentes, acá, el día, en esta charla, agradecerle, a la estación, por estar Horizontes, que en su momento, nos ha permitido, realizar las investigaciones, al CONARE, que es el Consejo Nacional, de Rectores, que nos apoyó, y nos brindó, el financiamiento, para el proyecto, monitoreo, de ecosistemas forestales, con el cual, se logró, establecer las parcelas, al Instituto Tecnológico, y al Cientec, que nos ha permitido, o nos ha dado, este espacio. Y al final de cuentas, queda, en sus manos, para que lleven, también parte, de este mensaje, a los alumnos, que tienen, de que debemos, de cuidar, esta, pequeña, esfera azul, que es, nuestro hogar, y donde debemos, de vivir, y dejárselo, para las futuras generaciones. Muchas gracias. aplausos. Gracias. Gracias. La investigación y conservación, en el caso de horizontes, en el caso de la melina, pues sí es una especie que ya estaba ahí, solamente de los antiguos dueños que la plantaron y lo que se ha visto es eso, que se ha ido dispersando en ciertas áreas. Gracias. 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 Gracias.